Se que no son horas de llamarte o de buscarte Que no somos nada y ya no puedo enamorarte Se que suena loco pero en verdad te atrapaste Cuando llamarlo amor la pasamos cabrón No entiendo como me embrujaste Se que estas loca, yo estoy loco y tal vez algo roto Pero pa' tu locura tengo la cura, en ti algo bueno noto Y aunque mis amigos me aconsejan que me aleje de ti No eres santa y no eres mala, en tu mirada lo vi Mujer hechicera, no sé si eres mala o eres buena Tal vez soy algo más o soy cualquiera La espera me desespera, la espera me desespera La espera me tiene mal y pa' ti eso es normal Me contaron tus amigas de lo que eres capaz Que eres de esas mujeres que apunta y dispara Un par de aguardientes nadie te para Bandida, bandida, te siento cerca y a la vez tan unida Quizás sea el tiempo quien decida Pero no sea una despedida Bandida, te siento cerca y a la vez tan unida Quizás sea el tiempo quien decida Pero no sea una despedida Sé que estás loca, yo estoy loco y tal vez algo roto Pero pa' tu locura tengo la cura, en ti algo bueno noto Y aunque mis amigos me aconsejan que me aleje de ti No eres santa y no eres mala, en tu mirada lo vi Soy mujer hechicera No sé si eres mala o eres buena Tal vez soy algo más o soy cualquiera La espera me desespera, la espera me desespera Eh ah, eh, ansisa Directamente desde la ubicó, espera La espera me desespera, eh ah Gracias por ver el video.